Que se oiga bien y que se oiga lejos, no nos vamos a mover un milímetro del mandato de que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Ese compromiso lo vamos a cumplir así se pare de cabeza el Poder Judicial de la República. No va a existir presión legítima o ilegítima que se dé que pueda detener nuestro compromiso y nuestra voluntad de llevar a cabo esta parte central de la reforma al Poder Judicial. Hemos aceptado que se haga en dos partes, hemos planteado requisitos que acreditan que sólo personas con formación de abogados y con la experiencia suficiente en el área podrán participar para ser elegidos, en su caso para ser personas juzgadoras. Hemos acreditado que se respetará la independencia del Poder Judicial, su autonomía, que seguirán haciendo carrera judicial, pero no de la manera torcida en que se venía haciendo. Así es que en resumen, compañeras, compañeros, en los días por venir y con eso termino, en la Comisión de Puntos Constitucionales discutiremos y aprobaremos por mayoría la reforma al Poder Judicial y le corresponderá a la Cámara de Diputados de la 66ª legislatura aprobar primero esta reforma, enviarla al Senado para que hagamos lo propio por mayoría calificada de dos tercios y entregarla en septiembre al pueblo de México, después de que sea aprobada por los congresos locales, la reforma al Poder Judicial, que va a abrir el camino para la renovación profunda del Poder Judicial y para que haya un verdadero Estado de Derecho y se imparta justicia en nuestra patria. Que así sea y que quede claro que es un compromiso que honraremos a carta cabal. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.